Una historia de relata que le dijo a los padres, fíjense, fue los padres de muerte. Los padres empezaron a ver una funeraria donde le iban a comer, la pequeñita. Así que al niño solo le quería cantar. Yo recuerdo lo que me relata mi padre y mi madre cuando decía, doctor, bien, señor, no tienes que ver, doctor. ¿Me imaginas? Aquella madre, mi madre. ¿Me imaginas la tristeza que tenía en ese momento? ¿Te imaginas? ¿Una madre sin poder hacer nada? ¿Dios es bueno? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡De Dios! ¡Ese hombre me tenía predestinado! ¡Ya! ¡Aleluya! Para alabar su nombre. ¡Ese hombre! ¡Amén! Para ser ejemplo. ¡Ya! De que hay Dios. Y para lo que el hombre le hace posible para Dios. Todo lo es posible. ¡Aleluya! 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 El que te pone reyes. ¡Ya! Él hace lo que le plaza. ¡Aleluya! Es a Dios que le plaza dejarme. ¡Aleluya! Hermano, y cada vez, y se lo digo con el corazón, cada vez que yo me paro, trajo un púlpito. Yo no puedo, hermano, dejar de hablar de las maravillas que ha hecho en mi vida. No, pero... Tenemos que, hermano, aprender a confiar en Dios. Así es. Tenemos, hermano, que aprender a realmente confiar en Dios y en su amor, hermano. Dios nos ha demostrado que nos ama. Pero te pregunto. ¿Le crees a Dios? ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amantísimo Señor, Padre, Rey Sobrado, la Alfa y el Omega, el Dios y la fortaleza del pueblo suyo. ¡Aleluya! Oh, Señor, gracias, Padre, porque en tu infinito amor nos has amado. Con ese amor eterno. Con ese amor eterno. Que nosotros, siendo miserables, caminando en tinieblas, caminando en nuestro pecado, aún así, te fijaste en nosotros. ¡Voy, Señor! Ayúdanos, Padre, a confiar en tu Palabra. A reconocer que solamente de ti viene toda cosa buena. Sí, Señor. Toda vención. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos el día de hoy. Yo creo, Señor, que has hablado a tu pueblo. Y quizás tu pueblo ha venido a la iglesia adolorido, con lágrimas, porque quizás alguien nos ha defraudado. Quizás alguien nos ha herido. Pero gracias, Señor, porque tú nos has amado con amor eterno. Y nos has limpiado. Y nos has hecho más que vencedores. Gracias, Señor. Por ese amor. Hermano, hermana, te quiero hacer una invitación. Yo sé que Dios ha hablado el día de hoy de una manera hermosa. Dios todo lo que hace, lo hace perfecto. Si el día de hoy tú viniste a la iglesia, ha sido por el propósito de Dios. Yo creo que Dios ha hablado el día de hoy. ¿Por qué no pasas al altar? ¿Por qué no pasas al altar y vienes y le entregas todo, absolutamente todo, tus preocupaciones, todas tus tristezas, todas tus angustias, y si has hecho algo malo ante Dios, ven y ponte a cuentas con él. Dice la palabra de Dios que Dios busca verdaderos adoradores que le busquen el Espíritu y en verdad. Ven y sé genuino con el Señor. Pasa, pasa, pasa al altar. O hazlo simplemente por agradecimiento. No lo hagas que, porque te quieres, quizás confesar un pecador. Hazlo por agradecimiento a la iglesia. ¿Por qué tanto amor nos ha amado? Y se ha fijado en nosotros, aun sin perecerlo. ¿Por qué no pasas al altar? Quizás el día de hoy puede ser tu primera vez que pasas al altar. Pasa. Pasa al altar. Dios quiere hacer cosas grandes y tremendas en tu vida. Dios quiere hacer cosas inexplicables. Dios te quiere llevar a mejores pastos. Como un pastor que lleva a sus ovejas a mejores lugares para alimentarse y ellas crezcan fortalecidas por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué no pasas? No dejes que el orgullo se acudere de ti el día de hoy. O la vergüenza. Que digas, oh, ¿qué va a pasar de mí? Y, oh, yo voy a tener vergüenza. ¿Qué va a decir los hermanos? No, no, no. Aquí en la iglesia no venimos a fijarnos en los errores de los demás. Venimos, hermano, a exaltar el nombre de Dios. Y si Dios te está hablando el día de hoy y quieres venir al altar y entregarle nuevamente todo lo que tienes dentro de ti, dáselo, Señor. Dios quiere orar de una manera, hermano, espectacular. Dios quiere orar de una manera que jamás tú